En Voces Huastecas tendremos esta semana a un invitado especial, es un músico jaranista para el baile de Días de Muertos, originario de Badeas, municipio de Ligo Veracruz, además es creador de contenido de alta calidad para su canal de YouTube referente a la música tropical, realizando entrevistas a importantes personajes de dicho género grupero, pero que de igual manera le ha dado un realce importante a la festividad de Días de Muertos o Xantolo en sus contenidos digitales, nuestro invitado al programa es Cecilio del Ángel de la Garza, quien además es integrante del dueto Son del Ángel, que ha acompañado a la comparsa de Badeas tradicional y a la comparsa Pochuco Tempual Veracruz en Monterrey, Nuevo León, durante las festividades de Xantolo, en una charla amena y directa que tendremos para conocer un poco más de nuestro invitado, Voces Huastecas, un programa que no te puedes perder, la cita es el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora Centro de México, por la señal digital de Tempual en el Tiempo.